Papalote para volar, chocolate para endulzar Huevo oscura para alumbrar, los amigos para abrazar ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Todo el mar para navegar, el paraguas para escapar Una hamaca para soñar y los libros para viajar ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Barrilete para volar, chocolate para endulzar Huevo oscura para alumbrar, los amigos para abrazar